Estamos con más de La Batedora y ahora sí, mi querido Ronald, nos va a ayudar con esto del mantenimiento de las raíces del bonsai. Para empezar necesitamos algunos instrumentos que si usted no tiene en casa, Ronald nos va a decir cuáles son. Sí, para empezar necesitamos un alicate para cortar raíces excedentes que pueda tener este bonsai. No, no cualquier alicate, ¿no? Tiene que ser uno especial, muy chiquitito. Sí, uno bien filoso, muy bonito. Después necesitamos tijera, una paliza para la tierra, nueva tierra que vamos a poner, que está pasado el año y medio, dos años, esta tierra se va volviendo infértil. ¿Hay que cambiarla? Sí, hay que cambiar tierra. Me acabo de enterar que hay que cambiar de tierra a las plantitas. Sí, también aprovechar a hacerle un mantenimiento a las raíces. Ahora mismo, por ejemplo, vamos a sacar este balón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí. Ya, yo te agarro esto. Guau, miren, hay que tener bastante cuidado de no dañarlas porque el bonsai es delicado, ¿no? Ahora, algo que podamos ver, digamos, y observar en un bonsai, cómo sé, digamos, cuándo necesite y cuándo no necesita cambiar tierra y también, pues, raíces, es mirándole aquí abajo. ¿Ya? Aquí abajo podemos ver que ya tiene exceso de raíces. Ahí es cuando ya te está diciendo cámbiame. Ahí es cuando ya el algoritmo anuncia, sí. Entonces, aquí vamos a sacar este balón. Miren, va a salir. Ay, bájale, Ronald, yo lo agarro. Oye, Ronald, ¿cuánto tiempo de experiencia tienes con los bonsais? Bueno, mi familia desde siempre se ha dedicado a bonsais. Corre por sus venas el cuidado del bonsai. ¿En serio? O sea, que desde niño escuchaste del bonsai, de cómo cuidarlo, etcétera. Ahora, hay algunas variedades que especialmente se trabaja por temporada, por iniciando la primavera, más o menos. Ya. Pero al ser esta una variedad muy fácil, de muy fácil cuidar. La básica, digamos. Lo básico. No hay mucho problema, no hay mucho misterio en cortar raíces ni nada. Bien, entonces lo sacamos de su macetita. Lo sacamos de su macetita. Y aquí vemos, por ejemplo, que tiene exceso de raíces. Entonces, esta planta llega al momento en que aquí se llena de raíces. Como lo estaba haciendo, miren. Tiene muchas raíces y nada de tierra. Entonces, es ahí donde nosotros debemos sustituir la tierra. Toda la tierra nueva. Vamos a sacar esta tierra que no sirve. ¿Es por el tiempo que la tierra se vuelve fértil? Sí, con el pasar del tiempo. ¿Que deja de tener su eficacia? Ajá. Se nota también en las hojas que el retoño ya no es el mismo. Los retoños son con poca hoja. No es lo mismo que este otro árbol que está abundante de baja. Entonces, ahora vamos a hacer una poca de raíces también. Si usted tiene un bonsai en casa y de repente es muy principiante, si no le ha cambiado la tierrita y lo está viendo, como nos dice aquí Ronald, con pocas hojas, con poco crecimiento, con bastante raíz, ya es tiempo entonces de hacer este cambio. Y miren qué facilito lo está haciendo él. Claro que es un experto, pero para eso usted puede llamarlo, comunicarse con él y que le dé las indicaciones necesarias. Ahora ya podamos raíces, quitamos el excedente de raíces. Y esta tierra es una tierra abonada preparada con humo, con carbón. ¿Es una tierra orgánica ya preparada? Sí, es una tierra orgánica. Después tenemos la kadama, que es un poquito... ¿Qué es kadama? Akadama es una piedrita volcánica de origen japonés. Esa es por excelencia, es la mejor tierra para el bonsai, pero a veces no está dentro de nuestro alcance porque es muy escasa. Y yo aquí jugando con ella, ¿no? Ahora vamos a usar este sustrato que viene... Este nuevo sustrato le va a aportar al bonsai muchas vitaminas, muchos nutrientes. ¿Y esto también le va a durar aproximadamente un año? Un año y medio, dos años. ¡Ah, qué bueno! Ronald, ¿esto también se hace con las plantitas normales? ¿Qué sé yo, suculentas, jardincitos? ¿También hay que cambiarle la tierra? Sí, también hay que cambiarle porque cada cierto tiempo la tierra pierde nutrientes. Este es el mismo árbol va absorbiendo los nutrientes. Y entonces ahí va. Ahora otro cuidado, otra recomendación que le puedo dar. Estos bonsai son para exterior. Al ser árboles miniatura, necesitan los mismos cuidados que un árbol grande. Necesita que le dé viento, que le dé lluvia. Y nosotros pensamos que por ser tan chiquitos o tan bonitos podemos tenernos en el living, pero no, es necesario que les dé el sol, el viento, que tengan aire constantemente para que puedan vivir, ¿no? Piense que son de adentro. Ajá, la mayoría de las especies, una que otra especie son para interior, pero son casi pocas. Las más bonitas son para exterior. Bien, gracias Ronald por todos estos tips, por todos estos detalles, pero por favor decime, en pie de pantalla ponemos tu número para que te hagan consultas, para que si usted tiene su bonsai y no sabe cómo cuidarlo, quiere empezar a cuidarlo muy bien. Ronald le va a dar todas las indicaciones. Te espero la próxima semana para que continuemos, porque es extenso el tema del bonsai, porque esto también de cortarlo, de no dejarlos crecer. Sí, es un arte de dos mil años y es algo un poco complicado de explicar en muy poco tiempo. Gracias Ronald por explicarnos con tanto cariño el cuidado de las raíces del bonsai. Dani, ¿te gustó este tema del bonsai? A vos te encantan las plantitas, amigo. Me encantó, de hecho quiero uno. Bueno, yo me compré uno una vez, pero no me fue muy bien, parece que soy medio bruto en ese tema, pero aprendí un montón, así que ustedes seguramente...